En escárcega se activó la alerta Amber y es que a través de la red social de Facebook dieron a conocer la desaparición de una persona del sexo masculino de nombre Carlos Rafael Márquez Hernández de 19 años de edad, quien se encontraba con el niño William Fernando Hernández Márquez de 5 años. La usuaria Aguilera Ashanti compartió el mensaje de que salieron de su casa este miércoles en la mañana con rumbo al jardín de niños Alma Infantil, pero que al final no llegaron a la escuela y desde ese momento no se sabe nada de ellos. Cualquier información, favor de reportar al número 982-117-4847. En escárcega también, el chofer de un microbus retuvo y entregó a las autoridades policíacas a un violento sujeto que minutos antes había roto uno de los cristales de su unidad de transporte. Lo anterior ocurrió sobre la avenida Justo Sierra Méndez cuando el conductor de un microbus se estacionó entre las calles 31 y 29 de la Colonia Centro para esperar el ascenso de pasaje, cuando de pronto apareció una persona con la mano vendada, mismo que golpeó uno de los cristales traseros de la unidad. Luego de eso, el violento sujeto se dio a la fuga, mientras que el chofer de la unidad fue tras él, dándole alcance unos metros más adelante. Posteriormente fue entregado a los agentes de la Dirección de Seguridad Pública. Habitantes del municipio de Tenabo se quejan del pésimo servicio de seguridad pública pues las patrullas se encuentran inservibles. Pese al esfuerzo de los policías municipales por mantener la seguridad, el director de seguridad Luis López no está trabajando como se debe pues la comandancia se está convirtiendo en un cementerio chatarra. Lo cierto es que mientras la delegación se encuentra así, la ciudadanía exige al presidente municipal Edilberto Canul Calán tome cartas en el asunto y rehabilite las unidades. En Candelaria, a menos de una semana que personal de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común se cambiara de edificio con todo inmobiliario por remodelación para adaptarlo al nuevo sistema penal de justicia con salas de juicios orales y acusatorios, los elementos de esta corporación no perdieron el tiempo debido a que de inmediato que el edificio fue desalojado, el estacionamiento fue convertido en sala de exhibición para la venta de vehículos usados. Según habitantes de esta ciudad, señalaron que el pasado fin de semana este espacio estaba convertido en todo un verdadero tianguis de venta de vehículos. En Palizada, el pasado fin de semana, amantes de lo ajeno visitaron la escuela primaria Venustiano Carranza en la comunidad de Isla San Isidro, donde sustrajeron un clima del salón de tercer grado, una grabadora y una cafetera de la biblioteca escolar. Fue interpuesta la denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común por el director del plantel educativo, Francisco Javier Canto Quijano. Por su parte, el director del plantel dijo que en la escuela se crea un clima de incertidumbre porque la parte principal del plantel, es decir, en la calle Guillermo Prieto se encuentra en prenumbras y la escuela no cuenta con un velador. Con información de Diego Castillo, Hermilo Casanova, Carlos Balán y Dulce Benítez, Telemar Noticias.